La Secretaría de Salud Departamental confirmó siete nuevos casos de COVID-19 en el Departamento del César. El Laboratorio de Salud Pública Departamental nos confirma siete casos positivos para COVID-19. Dos de sexo masculino, cinco de sexo femenino. Dos entre las edades de mayor de 60 años, uno entre las edades de 40 a 60 años, dos entre las edades de 18 y 30 años y dos menores de 5 años. De esos, cuatro se encuentran hospitalizados en sala general en buenas condiciones y tres se encuentran en sus casas. Tres residen en el municipio de Valledupar, uno en el municipio de San Diego, uno en el municipio de San Martín, uno en el municipio de Bosconia y uno en el municipio del Copey que procede del municipio de Valledupar. En total, 42 casos han sido confirmados en el departamento y hasta la fecha han fallecido dos personas que presentaban enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión. Treinta se han recuperado. El resto permanece aislado, de los cuales tres se encuentran hospitalizados y una está en UCI. Es muy importante tener en cuenta que la curva continúa en ascenso y que hoy es muy necesario el compromiso ciudadano porque seguiremos teniendo casos positivos si de verdad no respetamos el aislamiento preventivo, si no usamos el tapabocas en los sitios donde tengamos aglomeraciones, si no respetamos y no salimos simplemente cuando sea estrictamente necesario y si continuamos y respetando las normas que hoy nos ha impuesto el gobierno nacional. Por eso los invito a que podamos tener esas medidas de prevención en nuestro corazón, en nuestra cabeza siempre, para que podamos evitar y podamos llegar fácilmente a la mitigación de la enfermedad. Recuerden que juntos lo haremos mejor.